Mi caballo perferón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Todo lo que siempre a la plaza está, no tiene horario ni pereza. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela, sabe hacer manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a doña pancha, pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo perferón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Tira del brazo cuando la rato, su fuerza es mucha, su barba es la fruta. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela, sabe hacer manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a doña pancha, pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo perferón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Tiene muy gorda la panza, se parece a doña pancha, pero de toda la granja es el mejor. Tiene muy gorda la panza, se parece a doña pancha, pero de toda la granja es el mejor.